Viernes 11 de noviembre, el año del 2011 Pongan atención señores, esto es una historia real Por culpa de unos traidores Muere un hombre noble y leal Cien por ciento hombre sincero, el miedo no conocía Siempre dormía tranquilo, porque a nadie le debía Con el sudor de su frente Ganaba lo que él tenía Con los de pesta de luto y llorando su familia Como en cuestión de segundos le arrebataron su vida Era tan grande su miedo Y la envidia que le tenía Le pegaron por la espalda Lo respetaban de frente Detrás de unos matarrales Como matan los guardes Y sin darle tiempo a nada Murió indefensamente Y esto es para ti Hasta allá donde tú te encuentres Nacimos para morir Eso ya todos sabemos Pero a como lo mataron Eso es lo que más sintemos Todos tus seres queridos Buscamos hallar consuelo Tu esposa Tu esposa También tus hijos Padres, hermanos y sobrinos Siempre te recordaremos En nuestro alma sigues vivo Como olvidar los caminos Los que juntos Recorrimos Adiós, hermano, el alma Te nos fuiste a la gloria Junto con tu madrecita Que hace tiempo te esperaba Te tomara entre sus brazos El abrazo que tanto deseabas Juan Encarnación Juan Encarnación tu nombre Alegre y muy buen amigo Allá donde tú te encuentres Escucharás tu corrido Nunca supiste rajarte Fuiste un hombre muy decidido No, no, no No, no